Buenas a todos soy CEU y como ya sabéis ha llegado el evento de caza de la historia que es los martillos que tenemos aquí que como veis podemos conseguir 30 de forma gratuita día 10 y 10 por destruir fuerte derrota bárbaro y recolección y la verdad que con 30 martillo no es muy probable que lleguemos a los pisos nos dan recompensas legendarias cada cinco pisos vamos a tener una recompensa legendaria con lo cual lo que tenemos que hacer aquí es tener la mayor cantidad de martillos posible bien hay gente que no sabía o que no sabe que los martillos se pueden acumular de un evento de caza de la historia para otro o sea yo ahora sí consigo 30 martillos y no los utilizo los puede utilizar en el siguiente con los otros 30 que consiga con lo cual el consejo que daría yo que la verdad es que en un directo abrí 60 martillos y ni así llegué al piso 5 me quedé en el 4 el consejo que daría yo es que para empezar vamos a empezar por partes si no tenemos bis 14 este evento no renta hacerlo o sea ve no renta tenemos que tener bis 14 mínimo para estar ganando tres cabezas diarias entonces este evento si no tenemos bis 14 atrasarnos con los comandantes nosotros mismos entonces no tenemos bis 14 ni pensar en este evento bien si tenemos bis 14 o por el contrario si hemos guardado martillo y nos hemos quedado muy cerca del piso 5 por ejemplo en el 4 y medio o en el 5 y no lo hemos desbloqueado pues lo que tenemos que hacer es gastar un poquito para conseguirla unas pocas porque es que el elemento entero comprar los 120 martillos son 24.000 gemas y es bastante como veis serían casi todas las gemas que tengo yo ahora mismo y aunque pudiese utilizarla estoy pensando si subí el bis 15 o guardarme estas gemas para un evento mejor como el del huevo bien entonces el consejo que os doy en este evento es que para empezar con 30 solo no le deis y esperéis a tener 60 mínimo para intentarlo porque como ya he dicho os dejaré aquí en el enlace del directo donde al final del arca tiré el caza de la historia y no llegué con 60 martillos siquiera me quedé muy cerca entonces el consejo es ese guardar martillo hasta tener 60 incluso hay algunos que se han guardado hasta tener 90 y tirar pero bueno yo creo que con 60 ya es mala suerte que no llegues al 5 mínimo al piso 5 que la verdad que como ya sabéis estamos en el kvk y bueno tengo que hacer algunos vídeos sobre el kvk resumido y demás que iré trayendo así que nada espero que este consejo guste y os ayude agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal rockbirds, perrito, blaster, luima, natalia, camu, shaka y lira